Biografía de Lon L. Fuller. Biografía 1x8. Facultad de Derecho Grado en Derecho La Moral del Derecho Una lectura de Lon L. Fuller presentado por Alicia Jiménez Gómez tutelado por Luis Carlos Amezúa Amezúa Valladolid, 28 de junio 2021. Uno resumen Lon L. Fuller, escribió varias obras dedicadas al derecho y la moral. Su obra más conocida es La Moral del Derecho, en la cual desarrolla sus famosos ocho principios de legalidad. La generalidad, la promulgación, la no retroactividad de las leyes, la claridad, no contradicción, leyes que no requieran lo imposible, la estabilidad del derecho y la congruencia entre la acción oficial y la ley declarada. Estos ocho principios se vinculan con el Estado de Derecho. Además, mantiene durante muchos años en la revista de leyes de Harvard, un intenso debate con la Art. Abstract Glone L. Fuller, wrote the son the books about law and morality. The best book is the morality of law, in this, Fuller, explain about these eight principles of legality. Generality, promulgation, no retroactive laws, clarity, no contradictions, no laws requiring the impossible, constant key of the law throughout time, congruence between the official action and the clared rule. These principles are linked with the rule of law. Also, kept for many years in the Harvard Law Review, a discussion with HLA. Art. Palabras clave. Lone L. Fuller, la moral del derecho, derecho, moral, principios de legalidad, estado de derecho, la art. Keywords. Lone L. Fuller, the morality of law, law, morality, principles of legality, rule of law, la art. Dos índice cero introducción. Cuatro. Uno. Lone L. Fuller. Siete. Uno. Uno. Biografía. Siete. Uno. Dos. Corriente doctrinal. Diez. Uno. Tres. Contexto histórico. Once. Uno. Cuatro. Obras. Doce. Uno. Cinco. El legado de Lone L. Fuller. Doce. Dos. La moral del derecho. Quince. Dos. Uno. Las dos morales. La moral de deber y la de aspiración. Dieciséis. Dos. Dos. Los ocho requisitos de la moral interna. Veintiuno. Dos. Tres. La naturaleza de los ocho requisitos en el pensamiento de Fuller. Treinta y ocho. Tres. El caso de exploradores de cavernas. Cuarenta. Tres. Uno. Hechos fundamentales del caso. Cuarenta y uno. Tres. Dos. La postura adoptada por los jueces. Cuarenta y dos. Tres. Tres. Resolución del caso. Cuarenta y cinco. Cuatro. El concepto de derecho en las obras de Lone L. Fuller. Cuarenta y seis. Cuatro. Uno. La dificultad de establecer un concepto del derecho. Cuarenta y seis. Cuatro. Dos. La persistente problemática del derecho. Cincuenta. Cuatro. De febrero de 2001. El derecho plasmado y el derecho de la realidad social. Cincuenta y dos. Cuatro. De febrero de 2002. La búsqueda de la armonización entre la actividad judicial y la actividad legislativa. Cincuenta y cinco. Cuatro. De febrero de 2003. Tres. Intentando superar los problemas. Cincuenta y ocho. Cuatro. Tres. Las fuentes de derecho. Sesenta. Cuatro. De marzo de 2001. Derecho creado y derecho implícito. Sesenta. Cuatro. De marzo de 2002. El common law. Sesenta y seis. Cinco. Rule of law. Setenta y dos. Cinco. Uno. Concepto y características. Setenta y dos. Cinco. Dos. Aportación de Lone Fuller al movimiento del rule of law. Setenta y tres. Cinco. Tres. Se encuentra el estado de derecho rule of law al servicio de los derechos fundamentales. Setenta y cuatro. Seis. El debate entre Fuller y Art. Setenta y siete. Seis. Uno. Evertard. Setenta y siete. Seis. Dos. Harvard Law Review. Setenta y ocho. Seis. Tres. El debate en la obra la moral del derecho. Ochenta y tres. Seis. Cuatro. El fin del debate. Ochenta y siete. Tres. Siete. Concepción de la teoría de Fuller desde una mira más actual. Ochenta y ocho. Ocho. El valor de la confianza en los daños contractuales. Noventa. Nueve. Conclusión. Noventa y dos. Diez. Bibliografía. Noventa y cinco. Cuatro. Cero. Introducción. El papel de la filosofía jurídica es desde antiguo muy importante, ya que gracias a ella se han podido explicar muchas cuestiones que los operadores jurídicos no han sabido aclarar, o ni siquiera se han llegado a plantear. La filosofía jurídica se ha centrado en resolver preguntas, que pueden parecer sencillas, pero son de todo complejas, ¿realmente qué es el derecho? ¿Qué motiva la creación de una u otra norma? ¿En qué se sustentan? Y un largo etcétera de cuestiones que pueden pasarnos por la cabeza. Por ello, es muy interesante conocer las diversas corrientes, las diferentes posturas y tesis que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos. Es conocido por todos que existen dos grandes corrientes, el positivismo, y eliusnaturalismo, esta última, es la corriente que ha buscado resolver las preguntas que he planteado al principio. La corriente deliusnaturalismo es la que se formula y ha basado su objeto de estudio no tanto en las normas o leyes en sí mismas, sino en lo que hay detrás de ellas, en sus motivaciones, y poco a poco, han ido creando un sistema en el que entienden al ser humano como alguien racional, que tiene dignidad, con unos derechos, y por ello, las normas tienen que garantizar, en cualquier realidad en la que nos encontremos, que exista un orden justo. En este trabajo, veremos, en muchos aspectos, este tipo de cuestiones, ya que, aunque nuestro autor, nunca se calificó comoiusnaturalista, lo cierto, es que pertenece a esta corriente filosófica. Fuller no entiende que la realidad social está ordenada de forma justa simplemente porque existan normas. Va más allá, y cree necesario una serie de principios, sus famosos desideratum, ocho principios de la moral que deben regir el derecho, y que si no se cuidan, respetan y protegen, el resultado no será ni siquiera una norma jurídica. Este trabajo conllevaba un gran reto, ya que, en el ámbito cultural filosófico este autor no parece del todo conocido, sus ideas y tesis, e incluso su propia persona parecen haber sido olvidadas en nuestro país. Pero, poco a poco, las tesis de Fuller han ido obteniendo un progresivo reconocimiento en todo el mundo. El reconocimiento es mayor en el ámbito anglosajón que en el hispano. Las razones de este injusto olvido en nuestro país, son varias, pero este trabajo no pretende centrar su foco principal en el averiguar el fondo de ese olvido, sino en recuperar y plasmar las tesis filosóficas de Fuller. 5 Conoceremos su historia, sus circunstancias y se analizarán en profundidad varias obras del mismo, para a través de ellas, plasmar sus tesis e ideas, y dar el valor que se merecen estas obras, ya que están repletas de brillantes argumentos que nos invitan a reflexionar sobre si verdaderamente estamos tomando el camino adecuado en la realidad jurídica, si de verdad, estamos respetando los principios y los derechos humanos básicos que tanto promulgamos. También, habrá lugar para la crítica, se prestará atención al intenso debate que tuvo con uno de los grandes representantes del positivismo jurídico como fue Herbert Hart. Este debate, fue probablemente, el punto de partida del reconocimiento de Fuller. Además, veremos como en la actualidad hay obras que critican y alaban el pensamiento de nuestro autor. Algo importante, porque nos hace darnos cuenta de que la figura de este filósofo puede todavía aportarnos bastantes cosas. independientemente de si particularmente uno es más afín a las tesis positivistas, o a las tesis yus naturalistas, el conocimiento de la existencia de este filósofo y de sus ideas, es necesario, para todos aquellos que estamos, vinculados al mundo de lo jurídico. Aunque en nuestro país este autor no sea tan conocido como otros, no significa que sus ideas no sean ricas en argumentos, interesantes, y, en ciertos puntos, controvertidas. Pero esto, pasa con cualquier idea de cualquier gran filósofo que se nos venga a la mente. Por ello, este trabajo, está realizado intentando no juzgar o criticar demasiado sus ideas, sino, buscando el conocimiento de las mismas, plasmando en muchas ocasiones sus ideas, e intentando explicarlas, entendiendo el porqué de aquellas. Se intenta que todo aquel que quiera acercarse a conocer a este gran autor, pueda hacerlo, disfrutando, y entendiendo sus argumentos. No puede obviarse que a veces la filosofía no deja de ser algo pasional, una creencia o unas ideas, que el lector termina interiorizando, admirando o incluso, todo lo contrario, odiando. Por eso no todos estarán de acuerdo en las ideas de este autor norteamericano, pero es necesario que se conozcan mejor en nuestro país y que nuestra doctrina le sitúe en el lugar que se merece, junto con otros grandes, porque no es justo, que todo aquel estudiante de derecho que se precie, conozca a Kelsen y a su famosa pirámide, pero no conozca a Fuller y a sus ocho desideratas. 6 Aunque a veces las lecturas filosóficas de ámbito jurídico pueden resultar un poco complicadas de entender, no es el caso de las de este autor. Buscaba aportar algo al mundo jurídico, quería enseñar, siempre estuvo vinculado al ámbito académico, y esto, se nota en sus obras, ya que no todo el mundo sabe transmitir y enseñar algo de forma que se entienda. A mi juicio, es relativamente fácil saber sobre algo, pero es muy difícil transmitir ese conocimiento a otros. Este trabajo se ha realizado siguiendo una metodología basada en la lectura directa de las obras más importantes del ONL Fuller junto con la lectura de obras secundarias del mismo. Además, se ha realizado utilizando un sinfín de artículos relevantes de otros autores y de obras más contemporáneas en las que se busca aportar algo novedoso a las tesis de este autor. En cuanto a la estructura del mismo, comienzo aportando información sobre el propio autor, unas breves referencias a su biografía y al contexto en el que desarrollo su vida y sus obras. Junto con una referencia a la corriente doctrinal y al legado actual del autor. Posteriormente, se analizarán en profundidad las obras La Moral del Derecho, y el caso de los exploradores de cavernas. Estos dos apartados se han realizado intentando plasmar todas las ideas y opiniones que en ellos aparecen sin criticar las mismas. Después, el trabajo cuenta con un apartado dedicado al concepto de Derecho que encontramos en las obras de Fuller. Este define al Derecho como la empresa de sujetar al resto, junto con otro epígrafe en el que se pondrá de relieve la vinculación del ONL Fuller con el movimiento del Rule of Law. Una vez analizadas las obras de nuestro autor el concepto del Derecho y otras ideas relevantes, nos centraremos en analizar el intenso debate que mantuvo con Herbert Hart y, el cual, le sirvió para obtener un gran reconocimiento por parte de la doctrina anglosajona. Para ello, aportaré algunas breves referencias de la vida y obra de Herbert Hart para situarle en una corriente filosófica. Posteriormente, nos centraremos en los tres estadios de su debate, primero, en los argumentos de ambos en los artículos publicados en la Harvard Law Review, segundo, en sus obras, y tercero, en los últimos artículos de la Harvard Law Review, de nuevo. Por último, nos encontraremos con un epígrafe dedicado a críticas y a ideas más actuales, junto con unas referencias a sus aportaciones al Derecho Civil, respecto a la materia de los daños contractuales. 7.1 L'Homme L'Homme Fuller Este trabajo se centra en las tesis filosóficas de L'Homme L'Homme Fuller, por ello, es necesario, mencionar una serie de datos biográficos, y el contexto histórico, en el cual desarrolló su vida este filósofo, con el fin de acercarnos a él, para poder entender mejor sus pensamientos. Por ello, en este primer apartado, vamos a abordar estas cuestiones, antes de profundizar en sus obras y en sus ideas. 1.1 Biografía L'Homme 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 Fuller, 1902-1978, nació al comienzo del siglo XX, concretamente el 15 de junio de 1902 en Hereford, una ciudad perteneciente al estado de Texas, EE.U. Su vinculación con dicho estado no es muy profunda, ya que, en 1906, cuando apenas tenía cuatro años, su familia se trasladó a vivir al Valle Imperial, al sur del estado de California, y es aquí donde pasa su infancia y juventud. Su familia era considerada como de clase media alta, ya que su padre fue empleado de la banca. Además su padre, fue ascendiendo en su puesto de trabajo hasta llegar al cargo de presidente del Banco Nacional El Centro, un cargo importante y que se remuneraba con una cuantía elevada, por lo que la familia de Fuller pudo vivir cómodamente. En 1919 comenzó a estudiar en la Universidad de California, Berkeley, aunque solo estuvo hasta 1920, año en el que trasladó sus estudios a la Universidad de Stanford, allí optó por la carrera de Económicas, de la cual se graduó en el año 1924. Se sentía tan cómodo y tenía tantas ganas de aprender y formarse que continuó vinculado a la Universidad de Stanford, haciendo un doctorado en Jurisprudencia, doctorado que consiguió en 1926. Se cree que su padre siempre le animó para que fuera abogado, ya que su gran sueño era ver a su hijo convirtiéndose en un abogado de reconocido prestigio, pero estos no fueron los pasos que siguió nuestro autor, ya que siempre tuvo bastante claro que quería seguir una carrera académica, quería transmitir sus conocimientos, y podemos afirmar, que cumplió sus sueños, ya que sus tesis continúan recordándose en la actualidad. 8 Su carrera académica comenzó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón en Eugéne, donde también comenzó a escribir y publicar artículos. Su primera publicación fue un comentario a la ley de la posesión precaria. No duró demasiado en esta universidad, ya que en 1928 se vinculó a la Universidad de Illinois, en la cual estuvo enseñando hasta el año 1931. En esta etapa publicó tres artículos en la revista Illinois Law Review sobre Ficciones Legales 1, a partir de dicho momento los operadores jurídicos, escritores y todos aquellos vinculados al mundo del derecho comenzaron a mostrar interés por este autor, ya que estos artículos eran de una calidad absoluta, lo que llamó la atención de todos, estuviesen o no de acuerdo con sus ideas. De hecho, puede afirmarse, que estos tres artículos han sentado las bases de las teorías de nuestro autor, sobre todo en lo que está vinculado al denominado como instrumentalismo pragmático. En 1931 decidió trasladarse a la Universidad de Duque, en la cual estuvo hasta el año 1939. En esta etapa publicó un ensayo que le hizo conseguir un premio, el premio Phillips otorgado por la Sociedad Filosófica de América en 1935. En dicho ensayo criticaba al realismo jurídico y a diversos exponentes de este género. Además, hizo grandes aportaciones a la ley de contratos, publicando un ensayo en The Yalelau Journal, que llevó por título, The Reliance Interest in Contract Damages. En el curso de 1939-1940 trabajó de profesor visitante de derecho en la prestigiosa Universidad de Harvard. Quedó tan maravillado de esta universidad y las posibilidades que le ofrecía, que decidió vincularse a la misma de forma permanente. Allí formó parte de Rosenthal Lectures at North Westerns University, y fue miembro de la conocida como Liga de la Defensa Americana. Este periodo coincidió con el estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, algo que le afectó profundamente, ya que la Universidad de Harvard tuvo que paralizar gran parte de sus operaciones habituales. Es en este momento en el que tuvo que ingresar en la famosa firma Ropes-Jangray, un bucete muy conocido de Boston donde se dedicó a las relaciones laborales, hasta que pudo volver a su actividad académica. 2.1. En 1924, estudiantes de las facultades de Derecho de la Universidad de Ginoise, la Universidad de North Western y la Universidad de Chicago, comenzaron la publicación de esta revista, la cual se publicó con este mismo nombre y formato hasta 1932. 2. Compar S. Summers, S. Robert, Lone L. Fuller, Stanford University Press, Jurist. Profiles in legal theory, junio de 1984, PP3, 7. 9. El ataque a Pearl Harbor III, el 7 de diciembre de 1941, marcó un antes y un después en las opiniones de nuestro autor. Con anterioridad a dicho acontecimiento se dedicó a defender la intervención de los Estados Unidos en la guerra, posteriormente no pudo sostener estas tesis. Escribió múltiples trabajos rechazando lo ocurrido durante el régimen instaurado por Hitler, de hecho, ayudó a varios intelectuales de la época a huir de lo que estaba sucediendo en Alemania, y del nazismo, entre ellos, estaba el gran Hans Kelsen. Al finalizar la guerra, en 1945, pudo volver a enseñar a la Universidad de Harvard. Pero, cambió su ámbito de trabajo, ya que antes prestaba atención al derecho contractual, y a partir de este momento se dedicó a la filosofía jurídica. Se observa por tanto que la Segunda Guerra Mundial le marcó profundamente, no sólo en sus opiniones respecto a las políticas intervencionistas, sino en su propio campo de estudio. Es en esta etapa en la que comenzó a escribir en la Harvard Law Review y cuando protagonizó su famoso debate con Art. Además, en esta etapa también escribe sus obras más conocidas, entre ellas, el caso de los exploradores de cavernas y la moral del derecho. Se puede afirmar que Don L. Fuller fue clave en la Universidad de Harvard de la postguerra. De hecho, fue nombrado director del Comité sobre Educación Legal, y propuso una gran modernización en el plan de estudios. Llama la atención también el cambio político que sufrió nuestro autor, fue demócrata prácticamente toda su vida, pero en 1960 apoyó la campaña de Richard Nixon IV, el cual había sido su alumno en la Universidad de Duque. Esa campaña, Nixon, perdió, lo que supuso en nuestro autor que se alejase definitivamente de la política de Estados Unidos. En los últimos años de su vida, años 60 y 70, se dedicó a impartir cursos, coloquios y seminarios que se especializaban en el derecho y el cambio social en África y sobre la sociología del derecho, digamos que cada vez le interesaba más las relaciones entre el derecho y la antropología. Cinco hasta su fallecimiento en 1978, siguió vinculado a la Universidad de Harvard, realizando un sinfín de trabajos de gran calidad. Tres el ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa que efectuó la armada imperial japonesa contra la base naval que tenía Estados Unidos en Pearl Harbor. Este ataque cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, fue un ataque que conmocionó al pueblo estadounidense. Cuatro fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974, convirtiéndose en el primer presidente norteamericano que renuncia a su cargo, debido al denominado como escándalo Watergate. Cinco compárese Kennedy, David, Lone L. Fuller y el canon del pensamiento jurídico estadounidense, revista internacional de pensamiento político, N4, 2009, PP 165, 180. Diez, uno, dos, corriente doctrinal parece un poco complicado establecer o encuadrar a nuestro autor en una corriente doctrinal determinada ya que él nunca se proclamó como yusnaturalista o como positivista. Pero, si prestamos atención a sus obras, a pesar de que él nunca se autodefinió como yusnaturalista, debemos vincularle con esta corriente doctrinal, ya que pasó la mayor parte de su vida criticando firmemente las tesis positivistas. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es un fiel antipositivista. Esto es de admirar porque en el siglo XX, en el cual desarrolló su obra, el predominio filosófico era claramente positivista, por ello, lo más sencillo hubiese sido ser afín a dicha doctrina, pero nuestro autor decidió ser crítico con los postulados de esta corriente doctrinal. A pesar del predominio de teorías o adeptos a las corrientes positivistas, a lo largo del SXX van apareciendo diversas corrientes fieles al yusnaturalismo, como, por ejemplo, el yusnaturalismo tradicional de Javier Herbada VI, el yusnaturalismo deontológico de Pérez Luño VII, o la teoría de los derechos de Dworkin VIII, entre otros. La postura que adopta Lon Fuller, dentro del yusnaturalismo, se conoce como derecho natural procedimental, es una teoría novedosa, que sólo podemos vincular a este autor. Se basa en la premisa de la teoría tradicional del derecho natural, ya que busca analizar la moral que debe existir en las normas, o en el sistema para ser considerado como tal, pero lo novedoso y lo que le aleja o distingue respecto de la teoría tradicional es que no le importa tanto el contenido de las normas, sino los procedimientos, el cómo han sido las normas promulgadas y cómo se aplican día a día. De ahí el nombre de derecho natural, teoría tradicional, moral, procedimental, basado en el procedimiento no en el contenido. Esta corriente, en su tiempo, fue bastante criticada, probablemente porque sus tesis no llegaron a comprenderse dentro de una comunidad jurídica con un claro predominio positivista. Respecto a las tesis u opiniones que fundamentan este derecho natural procedimental, se irán analizando en los apartados oportunos, a lo largo de este trabajo. 6 B.A.C., Introducción Critica al Derecho Natural Décima Edición, EUNSA, Pamplona 2007. 7 B.A.C., Teoría del Derecho. Una Concepción de la Experiencia Jurídica, Tecnos. Madrid, 2020. La Filosofía del Derecho, Tarea y Circunstancia. Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2017. El Iusnaturalismo deontológico prescribe los valores que deben informar al derecho positivo para que sea justo. 8 B.A.C., Los Derechos en Serio, Ariel, Barcelona, 2012. Crítico implacable con las escuelas positivistas y utilitarista, construye una teoría general del derecho que integra tanto el razonamiento moral como el filosófico. 11 1, 3 Contexto histórico como hemos visto, nuestro autor nació y vivió en el siglo XX, un siglo en el que sucedieron un sinfín de acontecimientos históricos, que no solo marcaron a L.L. Fuller, sino que también marcaron a la humanidad. El siglo XX comenzó con grandes cambios y avances en el mundo tecnológico, sobre todo en Estados Unidos, de la mano de Henry Ford, con su sistema de producción en cadena que sigue siendo aplicado desde entonces en las grandes empresas automovilísticas. Pero los grandes avances tecnológicos también conllevaron desastres, como el famoso hundimiento del Titanic en 1912. Este siglo es también un siglo de crueldad y de violencia excesiva, ya que en él sucedieron las dos guerras mundiales. La Primero Guerra Mundial, sucedió entre 1914 y 1918, cuando estalló la misma, Fuller era un niño, casi adolescente. También hubo grandes avances médicos, sobre todo con el descubrimiento de la penicilina en 1928. Fuller tuvo que vivir una gran crisis económica cuando trabajaba en la Universidad de Ginoise, ya que en 1929 estalló la Gran Depresión con el conocido como Crack del 29. Continuando con la crueldad del siglo, Fuller vivió el alzamiento de regímenes totalitarios como, La Noche de los Cuchillos Largos, 1934. Durante el régimen de Hitler y el estado de terror que había instaurado nuestro autor se dedicó a ayudar a todos aquellos que pudo escapar de esa situación, como a Kelsen, y además dedicó gran parte de sus trabajos a condenar de forma crítica todo que estaba sucediendo. Durante su vida también le tocó vivir la Guerra Fría la cual comenzó en 1947, y no pudo ver finalizada, ya que, por desgracia, falleció antes. Vivió también la conocida como Carrera Espacial. El asesinato de John F. Kennedy, y el año de su fallecimiento, también falleció el Papa Juan Pablo I, sucedido por Juan Pablo II. Como se puede observar, existen, muchos acontecimientos importantes a lo largo del siglo XX, que marcaron la vida de este gran filósofo. Un siglo de extrema crueldad y violencia, grandes guerras, regímenes totalitarios y dictaduras, acompañado de todo tipo de luchas por ser la mayor potencia mundial. Pero también un siglo de grandes avances médicos, tecnológicos políticos y de defensa de los derechos humanos. 12. A pesar de que en ciertos momentos, con los regímenes totalitarios se vulneran todos los derechos fundamentales y humanos que puedan existir, al finalizar, se va consiguiendo un aumento progresivo de los derechos, sobre todo respecto a las minorías o colectivos fuertemente castigados y vulnerables, por ejemplo, la labor que desempeñó Martin Luther King en e.ur para los derechos civiles de los afroestadounidenses. 1. 4. Obras Nuestro autor, tiene un importante número de ensayos y escritos publicados en diversas revistas vinculadas al ámbito universitario, como se ha podido observar en su biografía. Además de esto, tiene varios libros publicados, los cuales van a ser analizados en este trabajo, Anatomía del derecho, La moral del derecho, El caso de los exploradores de cavernas, Indemnización de los daños contractuales y Protección de la confianza. Junto con otras publicaciones como Los principios del orden social o Ficciones legales, entre otras. Conviene señalar que la mayoría de escritos, ensayos, artículos y libros que ha publicado Lone L. Fuller a lo largo de su vida, no han sido traducidos a nuestro idioma, lo que dificulta la recepción de sus ideas en nuestro país. Al contrario que en Latinoamérica, donde existen varias ediciones de sus obras, publicadas por editoriales de renombre. Esto nos ha favorecido, ya que son las únicas ediciones a las que podemos acceder si queremos leer sus obras en nuestro idioma, pero no se consiguen de forma sencilla en nuestro país, ya que dichas editoriales no están asentadas en nuestras fronteras. 1. 5. El legado de Lone L. Fuller. Parece complicado hablar del legado de este autor, ya que, siendo justos, es una figura que no es conocida por todos. El nombre de Fuller, no nos suena tan conocido como el de otros teóricos del derecho como Kelsen, Art, Sabigny o Santo Tomás, entre otros. No por ello, sus tesis o sus aportaciones, son vagas y poco ricas en argumentos, al contrario, pero es un autor que no ha sido tan recordado como otros. De hecho, esto no es una opinión sin fundamento, sus propios estudiosos están de acuerdo en ese olvido. En una entrevista que concedió Robert S. Summers a Manuel Atienza, en 1984, se pronunció sobre Lone L. Fuller de la siguiente firma. En 1984 publiqué una introducción general a la vida y obra de Lone L. Fuller. El libro apareció en la Stanford University Press con el título de Lone L. Fuller. Presté una amplia atención a la teoría yusnaturalista de Fuller, especialmente a su trece derecho natural procedimental. Pienso ahora, y he pensado durante mucho tiempo que Fuller fue una gran figura en la materia y ha sido indebidamente olvidado. Nueve Realmente, esto no ha ocurrido en el ámbito anglosajono-latinoamericano, pero hay en otros países en los que este autor no se ha tenido demasiado en cuenta, entre ellos se encuentra España, pero parece que hay algo que está acercando a Fuller a nuestros estudios. En parte, porque en países que causan gran influencia en nuestra filosofía jurídica, como es Italia, se están publicando obras sobre este olvidado autor. En 1986 se publicó, por ejemplo, de la mano de Alessandro Dal Brollo, un libro que lleva por título, La moralidad del dirito. Asiología e dirito en el pensiero de Lone L. Fuller. Las razones del olvido de haber apartado a este autor en nuestro país son más complicadas de entender y abordar, pero es cierto que en nuestros libros filosóficos, hasta hace poco tiempo, no se encontraban estudios concretos ni algún análisis sobre su influencia, lo único que se encontraban eran referencias muy genéricas a sus aportaciones como pueden ser a los ocho requisitos de la moral que más adelante abordaremos. Biografía generada por Biografías en Español.